Música Quien les habla, la coordinadora de la unidad de atención integral a las víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales de la Fiscalía de Duarte. Nos encontramos en el día de hoy aquí con los miembros del cuerpo policial en el sentido de darle una charla sobre sensibilización en esta área, ya que es de vital importancia que los miembros sepan cómo abordar una víctima de violencia de género intrafamiliar o delitos sexuales y cada día debemos de fortalecer estos puntos para un mejor abordaje de estos casos y darle cumplimiento a lo que son los lineamientos para el tratamiento adecuado de estos casos dado por el Procurador General de la República, Jen Rodríguez.